la lectura tiene que ver con esto que quiero contarles hoy que es la técnica vocal es decir como yo empiezo a trabajar profesionalmente mi voz qué es la técnica vocal o porque tengo que aprender técnica vocal porque en realidad la mayoría de las veces hacemos un mal uso o un abuso de la voz porque ocurre esto porque no sabemos respirar correctamente porque no sabemos aprovechar los resonadores que tienen nuestra cavidad sonora o porque nos esforzamos para que los demás nos escuchen y eso hace que nuestra voz esté usándose de manera incorrecta cómo lograr que nuestra voz sea audible y comprensible como decíamos desde la semana pasada necesitamos que haya relajación que haya una buena respiración y hoy que es un aspecto que quiero tratar con ustedes que podamos usar bien los resonadores y proyectar correctamente la voz hay alguien que tiene el micrófono encendido si lo puede apagar sería genial porque suena se escucha en la interferencia del son del micrófono bien decía entonces necesitamos relajación respiración y resonancia y proyección cómo nos relajamos bueno fundamental dos cosas chicos la voz tiene que estar utilizándose de manera correcta es decir que la musculación que ayuda a que la voz se proyecte tiene que estar de modo correcto y una de las maneras correctas de poder ayudar nuestra musculación a la voz es la postura fíjense hay dos imágenes aquí en el recuadro verde lo ven la persona central y la persona parada que es lo que vemos en la parada y en la sentada que las dos es como si tuvieran en su cuerpo a través de su columna y pasando desde la parte inferior en el caso de que está parado desde sus pies hasta la coronilla de la cabeza como si tuviera un hilo que lo estirara y lo mantuviese derecho lo mismo pasa con la persona sentada hay como una suerte como alguien hay interferencia no se puede escuchar me escuchan ahora hola si flor creo que tiene el micrófono abierto fíjero si hay un micrófono abierto genera interferencia así que es bueno que todos los tengan bloqueados todos tengan los micrófonos bloqueados por favor que pasa flor ahí está no debes poder ver la presentación por ahí es el ruido que está mal conectado el auricular sí, sí, son problemas de conexión sí, en general es eso y suele ser lo más complicado las conexiones bien, decía, la postura es clave postura sentada, postura parada fíjense ahí en el margen derecho de la filmina cómo se ve que la postura encorvada es como que comprime el cuello o lo posiciona de una manera diferente y obviamente eso influye en la voz tenemos que aprender a tener una buena postura tanto parados como sentados y eso va a ayudar a que nuestra voz sea utilizada de manera correcta entonces relajarse también involucra una buena postura de nuestro sistema muscular qué técnicas de relajación me pueden ayudar a mí a relajar bien la musculación vamos a ir haciéndolas yo les pido a ustedes que en sus casas vayan ejercitando estas técnicas que yo puse en el powerpoint para trabajar y que las tengan en cuenta para la vida misma esto relaja no solamente para trabajar delante de un micrófono sino relaja para desenvolverse en cualquier momento de la vida pongan las manos a los costados de su cuerpo sentados derechos como estaba mostrando la imagen de la filmina anterior y ahora cierren las manos con fuerza, con fuerza, con fuerza y tensela tienen que tensarla, tienen que llevar toda la tensión muscular a las manos y ahora las abren estirando los dedos para que se relajen vuelven a hacer lo mismo aprietan, aprietan, aprietan las manos con fuerza y luego la destensan estirando todos los dedos para que se relajen volvemos a repetir la misma actividad tensamos, 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 tensamos las manos con fuerza, con el puño cerrado y después las abrimos y relajamos los dedos una vez que hicimos eso es como que estamos llevando a nuestras extremidades la relajación porque aunque no parezca los músculos más pequeños de nuestro cuerpo son los que más concentración de tensión tienen y los más difíciles de relajar ahora vamos a los hombros esto que habíamos hecho hoy más temprano llevar los hombros hacia atrás con cuidado y después volverlos a su posición normal siempre, siempre todos estos ejercicios hay que hacerlo de manera relajada lo que habíamos dicho de girar la cabeza hacia cada lado lentamente pasando por nuestra barbilla hacia por el pecho luego hacia el otro hombro al pecho y levantamos y volvemos a la posición normal otro de los ejercicios aconsejables tiene que ver con los ojos abrir los ojos hasta alcanzar el límite abrirlo, abrirlo, abrirlo como si estuviéramos súper, súper, súper asombrados y ahí bajamos los párpados despacito como si de golpe nos quedáramos dormidos abrimos, 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 abrimos bien grande los ojos y nos bajamos despacito estos ejercicios que están focalizados en ciertos lugares de nuestro cuerpo son muy buenos para ayudarnos a relajar muscularmente para que nuestra voz trabaje bien con relación al sistema respiratorio porque habíamos dicho relajación respiración la respiración es necesaria primero para oxigenar todo nuestro cuerpo oxigena todos nuestros tejidos permite que en todos nuestros órganos funcione pero también es fundamental para la producción de la voz ¿qué tipo de modos respiratorios hay? el nasal es decir aquellos respiraciones donde la voz perdón el aire ingresa por la nariz bucal cuando la respiración ingresa por la boca el aire perdón disculpen la expresión ingresa por la boca y el mixto cuando usamos tanto las vías superiores como la boca para tomar el aire para cantar y para hablar se necesita el modo mixto muchas veces necesitamos que nuestra nariz incorpore por el aire con la mayor cantidad posible para hacernos rendir más la voz pero mientras estamos hablando necesariamente necesitamos tomar aire por la boca es decir que los dos elementos digamos de ingreso de respiración tienen que trabajar coordinadamente para que mi voz rinda hacer que la nariz y la boca tomen aire en los momentos apropiados que es la respiración mixta requiere mucha técnica y la mayoría de las veces trabajo con fonaudiólogo tenemos que entender que hay diferentes modos de respiración o sea si bien hay diferentes tomas como veíamos recién también hay diferentes modos de hacer rendir el aire que ingresa en nuestro cuerpo el apropiado es el costo diafragmático abdominal como habíamos dicho anteriormente que es aquel que apoyando nuestras manos al costado de nuestro cuerpo a la altura de nuestra cintura lo podemos hacer cuando empujamos con el aire que ingresa en nuestro cuerpo esas manos y se expanden hacia afuera producto de la toma de aire cuando logramos que nuestra forma respiratoria sea esa todo el tiempo es decir una que lleve el aire hasta el final de la capacidad de nuestros pulmones movilice las costillas flotantes y por lo tanto empuje al diafragma estamos respirando correctamente esa respiración es costo diafragmática abdominal como decíamos antes fíjense la imagen es muy interesante esta imagen porque ustedes tienen la primera imagen de la izquierda donde se ve lo que tendríamos que hacer es decir entra el aire por nuestra nariz el diafragma que es el que está entre los pulmones y el resto de los órganos es un músculo que debería bajar para que el pulmón se llene completamente de aire y con en consecuencia se debería expandir nuestros laterales del cuerpo para dar lugar a ese movimiento muscular y cuando largamos el aire el diafragma sube empuja a los pulmones para que estos larguen el aire que tienen adentro que incorporamos anteriormente y eso nos da mayor rendimiento al momento de trabajar la voz pero también chicos nos oxigena mejor el cuerpo oxigena mejor el cerebro y hace que cualquier esfuerzo físico incluso hasta psicológico cueste menos porque nuestros tejidos están siendo oxigenados de manera correcta este es el modo que tenemos que instalar en nuestra forma de respirar los resonadores que son los resonadores fíjense en la imagen que está en la parte en la en el sector derecho de la filmina donde ustedes ven como están remarcadas en azul ciertos lugares de nuestro aparato fonador nosotros si ustedes observan van a ver que estarían los labios donde ingresa el aire los dientes después sigue la lengua acá arriba que son el velo paladar blando o vieron la camparita que es el albiolo que está ahí en el remate del velo paladar blando la cavidad oral que tiene que es digamos donde se mueve la lengua después está el paladar duro que es ese que tiene las arruguitas apenas uno toca detrás de los dientes arriba que estaría la cavidad nasal que está por arriba de nuestro paladar duro la faringe y la laringe la tráquea que está ahí que la sentimos cuando yo les digo para identificar que la laringe baje ustedes toquense la nuez de Adán bueno eso es el encuentro de la laringe con nuestro glotis que nos permite realizar todo el digamos el encuentro con nuestro aparato fonador y que le permite que el aire vaya y venga a través de la nariz y la boca lo importante es que estos resonadores que serían el paladar duro la cavidad nasal y la laringe puedan ser usados correctamente esto esta cavidad tiene que permitirnos a nosotros vibrar hacer vibrar las palabras de la mejor manera y darle desde diferentes matices hasta mayor intensidad a nuestra voz aprender a usar nuestros resonadores también es una cuestión técnica en general hay gente muy dotada que naturalmente lo hace esto se ve en el canto pero no significa que uno no pueda también aprender a usarlos correctamente es una cuestión técnica como decía recién y se requiere de un profesional muchas veces para que nos ayude los tres resonadores serían el nasal el bucal con los paladares duro y blando y que sería el nasal y el bucal y faringo laringeo que sería hacia atrás vieron esa esas voces que sonan muy atrás y que oscuras que hablan así como si fueran voces de fumadores bueno eso lo hacen sonar ahí atrás en faringo laringea los que la hacen sonar en la cavidad nasal sonando así como si fueran todos chetos vieron todos todos bien acá adelante y la cavidad oral es cuando nosotros usamos bien todos nuestros resonadores aunque la adecuada sería la supralatina indirecta es decir que uno logra que el aire ascienda y choque en el paladar duro vibre en las cavidades por encima del paladar aprovechando todo ese espacio para poder proyectar de manera correcta el aire esto se adquiere con la práctica no es natural no se viene desde el desde el útero con la capacidad de aprender a usar estos resonadores todos estos resonadores para que nuestra voz pueda lucirse de manera correcta como verán y como lo decía la primer filmina la vocalización es una técnica y como toda técnica tiene que ser aprendida no está naturalmente incorporada usar nuestro sistema emisor resonancial implica un esfuerzo de apropiación de la técnica pero con mucha naturalidad de modo tal que el que nos escucha note que uno lo está haciendo está transmitiendo una cierta seguridad y una firmeza a partir de los sonidos de los cuales se va apropiando por el uso correcto del aire que va digamos yendo y viniendo los diferentes resonadores de manera armoniosa así como hay técnicas para hacer un buen uso de la voz hay abusos y malusos de la voz un abuso por ejemplo es aquel cuando se abusa demasiado del cigarrillo del alcohol incluso del café o el mate acá creo que pecamos la mayoría yo soy una no del cigarrillo ni del alcohol o más o menos de vez en cuando pero el mate soy una abusadora compulsiva y cuando no estoy tomando mate en mi casa estoy tomando café encima tengo las cafeteras que me regalaron mis hijos que es rápida estoy enseguida preparando café tenemos que cuidar nuestras cuerdas vocales no abusar de estas cuestiones y un uso mal de la técnica vocal es engolar o gritar eso que recién viste Luciana vos decías de que es como que tu voz suena la exigís bueno eso es como que la llevas al grito y eso le hace daño a la voz entonces le hace daño a las cuerdas vocales en realidad y es un mal uso de la voz huele engolar vieron que hay gente que habla así como yo soy locutor soy periodista sé hablar a mí me sale todo bien la gente me escucha porque las personas hablan todo así todo el tiempo no solo que hablan así si ya lo han incorporado en su naturalidad y no se pueden salir de ese lugar engolado hay gente que habla todo el tiempo engolado eso es un mal uso de la voz para hablar correctamente no es necesario hacer esa esa teatralización de nuestra voz ¿cómo prevengo? ¿cómo cuido mi voz? bueno siempre si voy a usar la voz está bueno precalentarla las cuerdas vocales hacer algún tipo de hay muchos ejercicios que están ahí en el mismo cuadernillo y la ayudan mucho al calentamiento vocal hacer así M y N todo el tiempo o con vocales eso ayuda a calentar las cuerdas vocales no hablar si no es necesario esto Celeste lo debe saber bien que le deben decir que no tiene que hablar tanto ya que trabaja en un tipo de trabajo donde tiene que usar la voz así que cuando debería volver a su casa debería ejercer muda vocal no hablar nunca porque sería lo correcto pero bueno me pasa bien que quiero practicar la lectura en voz alta y me duele la voz pero la quiero practicar pero bueno me lleva a esto claro lo que pasa es que tenés una situación complicada no es solamente un problema de técnica y hay otras complicaciones en tu aparato fonador pero bueno no forzar la voz en situaciones de ruido ambiente porque a veces vieron cuando hay mucho ruido y uno quiere conversar y empieza a elevarla y empieza a forzar y es muy probable que termine disfónico por estas cuestiones evitar gritos esto para las mamás no le griten tanto a los chicos no es bueno los reflujos los papás también che no solamente las mamás los papás tampoco controlar el reflujo gastro 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 ensofágico ensofágico me costó ese me costó vieron cuando uno siente ese malestar permanente en el estómago y siente como una acidez que le viene a la garganta hay gente que lo tiene esto permanentemente porque es como una especie de mecanismo de defensa que tiene el organismo ante el estrés entonces es muy probable que le pase esto si aparecen estos síntomas o cada tanto o regularmente es bueno tratarlo no hay que dejarlo que avance porque daña a la laringe y a veces el daño puede ser muy grave tengo compañeros que tienen úlcera por esta razón y están de licencia hace un año por esta razón sí, sí, sí no es poco no es poco hay que tratarse a veces la gente lo toma como bueno ya se me va a pasar pero no se necesitan químicos para poder controlar los reflujos y no hay que tenerle miedo hay que ir a un médico y que te medique es la mejor manera evitar toser o aclarar la voz hacer esto es dañino no parece pero es dañino si siento una molestia en la garganta tomo agua porque lo que quiere lo que nos está diciendo el organismo es que necesitamos hidratar nuestras cuerdas vocales eso es lo que nos está diciendo así que tomar agua no hacer algo que no ayuda y si es necesario no hablar yo sé que cuesta esto pero bueno no hablar el reposo vocal es a veces la única opción la postura como decíamos antes y hablar demasiado rápido no es bueno esto es propio de la gente ansiosa las personas ansiosas nerviosas tratar de buscar una opción para que no pasen esto esto de hablar rápido ustedes van a ser profesionales muchos han elegido la radio quizás como un futuro campo laboral puede ser que ocurra o puede ser puede ser que aquel que nunca se pensó trabajando en radio o televisión termine haciéndolo sea cual sea la circunstancia es bueno sino que como profesionales empiecen a hacer un uso adecuado de la voz y para esto hay que tener conductas de uso vocal desde cómo la tengo que hacer sonar hasta cómo la tengo que cuidar todas estas cuestiones que están puestas en este powerpoint yo les pido que la consideren la tengan en cuenta y traten de aplicarla y no olvidarse que hay que trabajar correctamente la respiración la articulación y la fluidez que tiene que ver con esto de no entrecortar o no ir demasiado rápido cuando uno tiene que expresar algo los profesionales de la voz deben en su voz mostrar estos rasgos calidad es decir que la voz suene con audible y agradable que lo que dijiste antes se cortó ¿cómo? lo que dijiste antes se cortó calidad no este pedacito que vos decías los requisitos que tienen que tener bueno los requisitos que tiene que tener una voz es calidad es decir que pueda ser agradable la escucha uno tenga que sonar bien correctamente que tenga que tener alcance que sea audible eso quiere decir alcance que la gente te escuche sin necesidad de hacer esfuerzo para escucharte o que se tenga que alejar porque le hablas demasiado fuerte que tenga claridad y pureza es decir que se escuchen todos los fonemas que tenga resistencia que pueda llegar hasta el final sin quedarse sin aire y que tenga flexibilidad que busquemos diferentes entonaciones de acuerdo a la situación en la que estamos comunicando algo que pueda notarse que estamos alegre que estamos triste que es serio lo que estamos diciendo o que es muy divertido y que creemos que la pases linda con nosotros tiene que notarse estas cuestiones ejercicios vamos a ver vamos a hacer estos ejercicios yo en clase me hubiera divertido mucho pero acá no no los puedo ver así que más si estoy mirando la filmina pero igual les pido que traten de hacerlo sentados les voy a pedir que abracen la costilla derecha con su parte inferior que abracen la costilla derecha con su parte inferior con el brazo izquierdo y que sienta su respiración a ver costilla derecha estamos con la parte inferior del brazo izquierdo estamos está cruzado tendría que estar cruzado y respire ahora levante el brazo derecho y luego levantando el brazo derecho tome aire y al bajar el brazo derecho suelte el aire sin dejar de abrazar la costilla con el brazo izquierdo estamos porque yo tengo que moverlo se tiene que notar que estoy tomando aire entonces tomo aire y elevo el brazo saco el aire y bajo el brazo subo tomo aire y elevo el brazo derecho perdón izquierdo no si el brazo derecho y bajo el brazo derecho y largo el aire ¿se entendió? ¿lo pudieron hacer? no los estoy viendo así que no sé si lo hicieron si lo hicieron si si se hizo bueno ahora vamos a pararnos vamos a pararnos yo me voy a parar espero que se siga escuchando bien nos paramos llevamos el aire a la zona costal es necesario no tenemos un compañero acá pero no importa porque lo correcto sería que uno le tocara la costilla al compañero de adelante pero no lo podemos hacer toquese en las propias tomen aire con las manos deberían poder parados acuérdense la postura derechito siempre los hombros derecho como si tuviéramos una línea que no se atravesara desde la coronilla hasta los pies ¿qué pasó? ¿de qué se están riendo? profe ¿nos paramos y qué hacemos con las manos? derechos las manos a los costados y empujan empujan las manos tomando aire con la zona costal en posición jarrito exacto como si hubiera un carrillo empujan las manos sentados inspirar por nariz con la boca cerrada sentados acuérdense siempre posición correcta rectos tomo por la nariz y largo el aire con un aire constante acuérdense de expandir los costados cuánto aire que tiene caballero usted bien también sentado inspirar con la boca cerrada y al expirar producir vibraciones de labios con ascenso y descenso de la voz por ejemplo tomo aire con la nariz y con los dedos sube 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 sube